Bueno, continuamos con Freddy Guevara, presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional. ¿Tenemos tuite por allí? Todavía no. Todavía no, bueno, me avisa. Pregunta al invitado si está dispuesto a cambiar su cruz por un fusil e irse a la montaña a tumbar al gobierno, dice Camilo Conluquero. No, no creemos en la violencia, para nada. El principal problema de la violencia de los venezolanos, pero son los alimentos, bueno, ya lo leímos este, a quien nos ha llevado a seguirles tanto las rutas, sin RR, cambios económicos, y un diálogo que el tema es el amigo secreto para el 31, dice John Kilimanco. No, coincido, yo coincido con la frustración, Voluntad Popular coincide con ese planteamiento, con esa crítica. Ahora, lo que nosotros no queremos hacer como Voluntad Popular es ahora, bueno, ponernos a muros y carroñeros del resto de los compañeros de la unidad, porque es que aquí la verdad es que para lograr el cambio hacemos falta a todos, y todos no solamente son los demás partidos con los que incluso ahorita tenemos una diferencia en cómo están abordando ese tema del diálogo, en por qué se suspende el juicio político, etc., las movilizaciones, sino que también incluye a ellos y a los demás sectores de la sociedad que hoy no están en el combate político, porque esto no es violento, sin duda, como lo plantea aquí, no hay fusiles, pero sí es una lucha, y la lucha es, bueno, como dice el dicho, la pelea es peleando. ¿Un mensaje de Twitter tenemos por allí? Freddy a la una, ¿de dónde saca tantísimos dólares Lilian para viajar sin parar? Dice, no trabaja desde hace tres años y Leopoldo desde hace ocho, ¿quién la mantiene? Dice aquí, ¿cómo se llama este tuitero? Mario Donatello, es que la mosquita del canal nos quito. Mario Donatello, Mario Donatello. Mira, Lilian, primero, no es ni funcionaria pública, ni es dirigente de ningún partido, y a Lilian le dan donaciones venezolanos de bien, que están convencidos que la labor que ella está haciendo ayuda a todos los venezolanos, y más bien agradecemos, ojalá más venezolanos, y más de afuera, de adentro, donde sea, ayuden a financiar todos los viajes de Lilian y de todos los venezolanos que quieran denunciar esta corrupción y las violaciones de derechos humanos. Aquí dice Andreina Peñalosa, apoya la posición de BP, está del lado correcto de la historia. Conor dice, ¿cómo se apoya un presupuesto económico 2017 que no pasa por la Asamblea Nacional? Claro, eso es ilegal. Y además, acarrea consecuencias penales también. ¿Por qué tú crees que JP Morgan y que Citibank sacaron ese informe diciendo de para allá va? Esto así, nadie se puede comprometer con eso. ¿Por qué es que este gobierno está tan acostumbrado a hacer lo que le da la gana acá, porque hacían lo que les daba la gana, que a ellos se les olvida que como hoy tienen una crisis de dólares, porque se lo robaron todos, el problema no es de Bolívares, afuera nadie les va a reconocer nada. O sea, ¿quién va a...? Mira, un gobierno que está con 90% de probabilidades de que va a salir al poder. Tú puedes discutir si es este año, el año que viene o el 2018, pero de que se van, se van. Nosotros estamos comprometidos y resteados con que sea ya. Pero vamos a poner lo que la ponemos, que la reponemos, etcétera, y que el tipo se baje en el 2018. ¿Quién de la comunidad internacional va a pensar que le vamos a reconocer alguna deuda contraída ilegalmente? Eso no puede ser. Para algo está la asamblea, vamos a revisar los contratos. Está bien listo, chévere. Ah, pero vamos a traer más medicina y más alimentos para que la siga administrando Osorio, para que siga este esquema de Cadivi y se llenen los bolsillos de ellos en nombre de los pobres. Mano, para eso no los eligieron a nosotros. Por eso es que vamos de frente contra esta corrupción y buscando el cambio de gobierno. Humbergómez, pregúntale a Freddy Guevara, ¿qué opinas sobre los sobrinos flores? Bueno, ya hablaste del tema, pero si ustedes van a plantear el tema en la asamblea, ¿qué pretenden hacer? Sí, claro, claro. Mira, tiene que abrirse la investigación formalmente. Y aquí lo que corresponde es solicitar ya formalmente a las autoridades de los Estados Unidos que manden la información. Y nosotros tener ahí las pruebas y avanzar en eso. Con esas pruebas las investigaciones parlamentarias culminan con la sanción política, que es lo que hicimos en el caso de Rafael Ramírez y de Osorio, y culminan con la judicialización del caso. Que es que la asamblea tiene el mandato y se tiene que abrir un proceso judicial cuando la asamblea culmina una investigación parlamentaria aprobada por la plenaria de la Asamblea Nacional. Eso es lo que pasa desde la asamblea. Ahora, lo que hay que buscar ahorita es abrir el debate, porque esto no es solamente un tema judicial, esto es un tema ni siquiera moral, político, pero no es un tema moral del país. ¿Cómo llegamos a esto? En cualquier otro país del mundo, esto hubiera significado la renuncia del presidente de la República. Ahora, aquí no hay moral para eso, lo entendemos. Pero tiene que haber un exorcismo aquí, mira, de la sociedad, porque el estado de putrefacción a lo cual nos han llevado, en el cual se ven todos los niveles. Mira, esta gente, tú tienes la corrupción de PDVSA con 11 mil millones de dólares, pero también tienes la corrupción del CLAP. Tienes las violaciones de derechos humanos que existen masivamente, ordenadas por gente del gobierno, y tienes el policía que mata a un chamo por una OLP. Tienes el narcotráfico vinculado con Rampa 4, como lo denunciaron, como en teoría lo dicen en el juicio los sobrinos de la pareja presidencial. Y tienes también la llevada de la droga en todos los sitios, en las escuelas, etc. Entonces, esta sociedad corrupta, corrompida, mejor dicho, que la destruyeron moral, política, económica y socialmente, tiene que pasar por un proceso de una revisión moral, de sacar lo mejor de nosotros hacia adelante, y eso pasa por sacar del gobierno a Nicolás Maduro. Por si tú querés hacer un comentario con respecto a una foto que vi de unos guardias nacionales que habían detenido una persona que se robó una aullama. Qué vergüenza, de verdad. Realmente, oye, hablan de lo complejo de la situación y de una persona que se robó una aullama. Qué vergüenza, de verdad, este país con tantos problemas, y estos tipos ponen a unos muchachitos también, porque los guardias nacionales solo los mandaron a hacer eso. Una broma ahí como si fuera a Soma Bin Laden, y un chamito de 16 años con una sin caullama. Bueno, ¿por qué no investigamos lo de la rampa 4? ¿Eso es verdad o no es verdad que sale droga de allá? ¿Por qué no se busca y se persiguen a los corruptos de PDVSA, de Cadivi? Ah, pero la Guardia Nacional es, y la policía, para matar al pueblo con las OLP, y para perseguir a los choros de las aullamas. Aquí hay un mensaje en Twitter, podemos leerlo. Sergio Darío Bonilla, aparte de Casal, ¿qué pone que es lo más resultante que ha logrado en la Asamblea Nacional? Lo resaltante. Tres cosas. La reforma de la ley de contraloría, en la cual quitamos todo el tema de las inhabilitaciones políticas que hacían arbitrariamente. Creamos la ley de corrupción, en la cual se plantea el primer paso para la recuperación de capitales. Ahorita vamos con la ley de recuperación de capitales, y esta investigación, que es la investigación más grande de corrupción en contra de algún gobierno, en la historia de la región. Yo quiero aquí decir algo claro. Tú sumas todos los casos de Dilma Rousseff, de Carlos Andrés Pérez, de Fujimori, los casos de Latinoamérica, que son presidentes que han sido, o que han renunciado, o que han sido destituidos por corrupción, y ninguno le llega ni a la mitad de lo que está solo en el caso de Rafael Ramírez. Así que bueno, imagínense lo que hay. Gracias, Aymir. Gracias, Freddy. Freddy Joana, dirigente del Partido Voluntario Popular. Gracias a quienes nos escribieron en la etiqueta Freddy a la una. Recuerden que aquí en Globovisión nos vemos todos, y también se ve brújula internacional que ya viene con Julio César Pineda. Hasta mañana.